Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, no me haces ni caso Dicen que soy un payaso, porque toda mi noción, es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor, voy de fracas y fracaso Dicen que soy un payaso, que va buscando valor, en el fondo de los pasos Dicen que soy un payaso, pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser Mentiras son todas mentiras, cosas que dicen la gente Decir que este amor es tu vida, que tengo cuarenta y tu veinte No saben que guardo un verano, que cuando te miras te quema Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor, lo que importa y no, lo que digo a la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar El que ama, el que ama sufrir, el que ama su vida la da El que quiere, pretende vivir, nunca sufrir, nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere, pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer No dejabas de mirar, estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos cae en la trampa Quizás te lo aprendí desde el victor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servicio Amiga, hay que ver como es el amor Que vuelve a quien nos toma Camila no, paloma Por un tonto que hemos arrastrado Y fui paloma por querer ser Camila Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Hoy día Si te vas Ahora es por acero Este era mi amor Este son los chicos Los chicos Los chicos Los chicos Los chicos De la cadena Si te vas Si te marchas Ahora Como este amor Se va contigo Y este valor Queda conmigo Perdona si es que me escuchas Todavía lo puedo decir Su caballero Corazón Corazón Viajero Tu corazón Poder a poder Corazón Conmigo Encontro El amor Gracias.